Hola amigos, en el espacio de hoy de Minicita Channel os voy a hablar de novedades, en este caso del chasis GLA, fabricado por GL Racing. Este chasis 4x4 que ya os presentamos y que ya está disponible en las tiendas de España, pues bueno, hemos recibido novedades para este chasis, novedades que podréis encontrar en las tiendas especializadas. Se trata de, por una parte, el recambio original, las piezas que componen el chasis, si tenéis alguna rotura, pues las podréis ir reemplazando por el recambio original, que ya está disponible. Había alguna pieza, ahora han llegado todas las que dispone el fabricante, y también han llegado piezas opcionales, algunas piezas que mejoran todavía más el chasis, que sabéis que el GLA se caracteriza porque ya, de serie, incluye muchas opciones, muchas piezas en aluminio que no tendréis que comprar aparte. Pues bien, algunas de ellas han salido novedades, han salido ajustes diferentes, y ya disponemos de ellos. Una pieza que me parece importante, por ejemplo, es la piñonería del servo original. Sabéis que el servo original es un servo grounder con una piñonería hecha en composite. En el caso de rotura de esta piñonería, sobre todo los que utilicéis carrocerías de Lexan, que no son tan resistentes como las de plástico de Mini Z, es fácil que de un golpe se rompa la piñonería. Pues bueno, ya ha llegado la piñonería, el conjunto de piñonería suelto, para cambiarle al servo. Y algunas de las novedades. Podéis verlas en nuestra web, y las encontraréis en todas las tiendas que trabajan este producto, que comercializan los GLA. Ahora, a partir de ahora ya, pueden tener también estas novedades, estas piezas, para mejorar los coches, y estas opciones, en definitiva, para sacarle más partido a este chasis. Nada más, nos vemos en siguientes vídeos. Si tenéis alguna duda, o queréis hacernos llegar alguna sugerencia sobre este coche, pues lo podéis hacer en los comentarios de este vídeo. Podéis compartir la noticia en las redes sociales. Si no lo estáis, suscribiros a nuestro canal, para estar al día de informaciones como esta. Y como no, darle al me gusta si os ha gustado esta información, darle al no me gusta si no os ha gustado nada. Nada más, nos vemos en siguientes vídeos. ¡Gracias!